Yo tengo un amigo fiel Nunca me abandona Siempre va conmigo No me deja sola Cuando todos se han ido Y me siento triste Él me alienta Él siempre me guía Él es mi alegría Es mi amigo fiel Él siempre me guía Él es mi alegría Es mi amigo fiel Jesús, Jesús Es mi amigo fiel Jesús, Jesús Es mi amigo fiel Él es quien guía mis pasos Él me da su mano Para caminar Y cuando mis fuerzas se acaban Carga en sus brazos Él nunca me abandona Tengo un amigo fiel Él nunca me abandona Siempre va conmigo No me deja sola Cuando todos se han ido Y me siento triste Él me alienta Él siempre me guía Él es mi alegría Él es mi alegría Es mi amigo fiel Él siempre me guía Él es mi alegría Es mi amigo fiel Jesús, Jesús Jesús, Jesús Es mi amigo fiel Jesús, Jesús Es mi amigo fiel Él es quien guía mis pasos Él me da su mano Para caminar Y cuando mis fuerzas se acaban Carga en sus brazos Él nunca me abandona Él nunca me abandona Él nunca me abandona Él nunca me abandona Él nunca me abandona